En la ponencia realizada por parte de la Administración Distrital por la problemática del acueducto en Buenaventura, la empresa contratista FINDETER dio a conocer que al momento se pueden hablar de fechas claras para lo que será la terminación de la planta de Venecia para el mes de abril. Mire, lo importante es decirle que hoy, por fin aquí en Buenaventura, estamos de frente a la comunidad, dando una cosa importante que son fechas. La planta de Venecia esperamos terminarla por completo en el mes de abril, para tener una puesta en marcha en el mes de mayo. La planta de Escalerete terminarla el 29 de julio, para ponerla en marcha el 1 de agosto. El diagnóstico de la línea 27 ya terminado, entregado al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Es decir, buenas noticias. Sabemos que nos demoramos, no mucho, pero nos demoramos. Pero la verdad es que hoy lo que queríamos era estar aquí, dándole la cara a la comunidad, diciendo que aquí hay una empresa que no solamente tiene una responsabilidad institucional, sino que cada uno de los funcionarios de FINDETER está comprometido para que las cosas en Buenaventura se hagan bien. Se espera que las fechas dadas por parte de FINDETER no se queden solo en palabras, y con estas obras se logre poder avanzar en el tema de la optimización de agua potable.